Hola, ¿qué tal? Soy Chica Sobresalto y ellos y ella son las Sardinillas del Espacio. Si compráis el disco veréis las Sardinillas del Espacio, es todo un espectáculo. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de tocar. Y que lo hacemos con cariñico. Así que si os llega un poquito de ese cariño, pues yo dormiré a gusto hoy. Luego me lo contáis, ¿vale? Tiene que ser difícil mirarme. Tiene que ser difícil escucharme. Se me escaparon mil trenes, me perdí volviendo, de donde todo el mundo sabe volver. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las nubes y el demanquecer. Como domadas nos comportamos, señoritas no gritan, elegantes no se sientan en el suelo. Y he pedido, he pedido, he pedido, hoy me he puesto a patar. De ámbula mil noches, por las calles más oscuras, donde no llega el aire. Y se me olvidó respirar, tan asustada que ya, ni siquiera sabía que te amía. He pensado, lo he intentado, me hice un hueco entre las nubes y el demanquecer. Sé que así no estás, pierdo las razones, pero necesito ser pa' que seamos. Hoy, tiraste las botas de tanta rozadura, me fría. Tuve que ser muy valiente en otra vida para hoy. Para hoy tener tanto miedo. Creo que hoy de momento, me espanté al insomnio, pero quédate. No vaya a ser que vuelva y me pille por sorpresa desarmada, desnuda y desatada. He pensado, lo he intentado. Ni quiero, ni quiero, ni puedo hacerme un hueco entre las nubes y el elemento claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!